Estos trabajadores del Centro de Mayores de la Fundación CCM podrían tener los días contados. A lo largo de este martes se reúne la mesa de negociación para decidir si su actividad sigue en marcha. Es una consecuencia más del ERTE anunciado el pasado año por el Grupo LiberBank sobre los antiguos trabajadores de la caja. Pues yo le pediría al señor alcalde, le pediría también pues acción social dentro de, que activaran, que intentaran presionar porque esto obviamente es una mala faena para tantas personas, para tantos socios y como digo tan identificativo de la ciudad de Albacete. El centro es todo un referente y presta servicio a 2.500 socios. La mayoría además tiene paradójicamente su pensión en LiberBank. Aquí se dan clases de inglés, de informática, hay biblioteca, hay podólogo, hay cafetería, hay peluquería, hay clases de todo, de pintura. Los trabajadores esperan con incertidumbre la decisión del Grupo LiberBank. Están en juego cinco puestos de empleo y también el bienestar de decenas de sus socios.